Este 2 de septiembre Stray Kids se presentaron en Japón, y durante la canción Circus, como ya es sabido, detienen el concierto durante un momento y hacen algo gracioso. Hoy detuvieron en varias ocasiones la canción, y en una de ellas, Lee no movió a los integrantes de sus lugares. El primero fue Hyunjin. Después envió a Bangchan a otro lado. Para continuar con Changmin diciéndole que mantuviera una pose. Para después regresar a sus lugares y cantar Circus. Sin embargo, Changmin dijo stop para que nadie se moviera, pero al ver que Lee no lo hacía, lo tomó de la mano actuando como si fuera su marioneta, donde le dio más indicaciones, mientras Lee no hacía graciosas expresiones. No! 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 ¡Suscríbete! Pensaron que Changwin actuó con Lino de esa manera ya que el idol molestó a los demás integrantes cuando detuvieron el concierto anteriormente, además de pensar que realmente Stray Kids son muy graciosos y saben cómo divertir a los fans.